Este es el gemelo del valor, acá en Uruguay, en la antigüedad. El río de la Plata es un estuario donde desembocan los ríos interiores, como el Paraná y el Uruguay, y de acá desembocan el océano Atlántico, que comienza en Punta de Verte. El color del agua es el marrón, es el verde, es el azul, según las corrientes, y generalmente el sabor es dulce. Hace 500 años, cuando llegaron los primeros europeos a esta zona, le pusieron como nombre más dulce. Después de cambiar la red de la Plata, pensaban que podía llegar a las minas de Plata y Noro de Potosí. Se equivocaron, pero el nombre le quedó aquí, como la red de la Plata. Conocer de Plata, casi derecho para allá. No sé si es que lo hay, el último, que se ve casi por el horizonte. No sé si no es el buque bus que está yendo para Buenos Aires. Estamos a 200 kilómetros. No, la docente es difícil, porque está ahí. Bueno, ¿es que es el primero? ¿Te gusta? Es una nueva arquitectónica que vivió en el año 50, principios de los 60, se llama Edificio Ciudadela. Cuando recién lo hicieron, no existían los acondicionados que tienen ahora. Y el color celeste era parejo, porque estuvo edificado que era celeste. Es una estructura de hierro y vidrio que se hizo... Sí, en Montevideo, al menos... Está la puerta, ¿no? Sí, hay tres edificios de eso. Pero ya les cuento que no son los primeros que preguntan, o en ahí les gusta eso. Y se ha ido deteriorando, pero bueno, es una de las características que tiene esta plaza, ¿no? Si ven, los estilos son todos distintos. Desde un estilo... En el año 1825 cruzaron Argentina, para liberar el territorio del imperio del Brasil, que lo había tomado. Entonces, bueno, en homenaje a eso, colocaron 33 parteras en esta plaza. Y una característica de la plaza, que fue diseñada en 1835, son los edificios que están alrededor. En que todos tienen columnas, y todos tienen un pasaje. Ese pasaje se llama pasiva. Ustedes conocen la pasiva. El reino normal nació acá, en estos pasajes, y por eso tuvo ese nombre. El nombre proviene de los soldados que estaban... Se llamaban soldados pasivos. Era la reserva. Un car que estaba en un edificio donde ahora está la torre ejecutiva. Ellos se alocaban ahí, y bueno, cuando crearon todo esto, le quedó el nombre de la masiva a ese corredor. Y otra cosa... Los kioscos que ven acá abajo, este kiosco que está allá, son kioscos que son declarados patrimonio histórico. Tienen más de 100 años en ese mismo lugar. Y si bien hubo muchos en Montevideo, por hoy quedan 7, nada más. En las plazas del centro. Vamos a ir hasta aquel... ¡Vamos! ¡Vamos!